La pasión se vive por estos días, pasión por compartir con la familia, es algo místico. Y precisamente la mística por el fútbol y los deseos de dar felicidad, es lo que inspira en blancos y azules el deseo de ganar. Once Caldas Millonarios, el miércoles primero de abril a las 17 horas, por Winsports y Winsports Online.